...de personas que han representado diferentes instituciones, esta pasada, esta federación bolivariana, socialista, también es importante destacar que representantes trabajadores de los medios de comunicación social del sistema, naturalmente para los públicos, perjudican y les salen a la movilización. Ellos van a continuar desplazándose hasta la avenida Bolívar. En este momento hace entrada en la avenida Bolívar de la ciudad capital, el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, para compartir con todos los trabajadores y trabajadoras lo que es esta gran marcha que se desarrolló en nuestra ciudad capital. Vamos a escuchar de inmediato el audio que nos proporcionan el día de hoy. A escuchar. Sí, Ema, efectivamente, ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, en este momento ya haciendo ingreso a la gran avenida Bolívar, colmada de pueblo, que desde muy tempranas horas de la mañana marchó los distintos lugares y zonas de la ciudad capital para presenciar, para escuchar sus palabras en este encuentro enmarcado dentro del Día Internacional del Trabajador, sindicatos de la construcción, amas de casa, de sectores como también de las empresas básicas y distintas, áreas de la economía nacional, jóvenes, trabajadores, adultos, mayores, estudiantes, todos acá reunidos para tratar de poder ver al presidente, escuchar las embarcadas dentro de esta celebración, dentro de esta conmemoración, dentro de lo que han sido también estas reivindicaciones alcanzadas por la masa laboral venezolana, sin duda, impresionantes las imágenes que ha podido transmitir al Sistema Nacional de Medios Públicos, también palabras que ha podido escuchar a través de Radio Nacional de Venezuela y las otras emisoras hermanas del Sistema Nacional de Medios Públicos, impresionante lo que ha sido esta movilización, colmada toda la avenida Bolívar, y este proceso que tiene que ver con la consolidación de las reivindicaciones sociales y en este caso laborales alcanzadas por el pueblo en el marco de lo que ha sido el desarrollo de la revolución bolivariana en estos 10 años y, por supuesto, a propósito de lo que han sido los recientes anuncios formulados por el jefe de Estado en favor de la masa laboral venezolana. Las imágenes hablan por sí solas lo que es esta gran conmemoración, el pueblo saludando al jefe de Estado, cámaras, teléfonos, videos, todas las personas de alguna manera tratan de entrar en contacto, tratan de poder intercambiar alguna mirada, alguna palabra con el jefe de Estado venezolano. La celebración, la movilización del pueblo el día de hoy. La movilización del pueblo es parte de ese ambiente, escuchamos, palabras. Importante recordar lo que han sido las reivindicaciones muy recientemente, el anuncio del incremento salarial, el salario mínimo, a partir de este primero de mayo en un 26,6% en dos tandas, de los empleados públicos y personal obrero, entre el 45 y el 66% en el caso de los trabajadores, de los empleados públicos y en el caso del 40% en los trabajadores universitarios. Aspectos importantes de lo que ha tenido que ver con esa reivindicación, esos logros alcanzados por la masa laboral y un elemento muy importante que va a la mano de lo que son estas reivindicaciones de tipo salarial es la toma de conciencia por parte de los trabajadores, esa organización enmarcada dentro de la construcción del socialismo, de ese nuevo pensamiento de compartir, de ser partícipes y no esa democracia representativa que existía durante la Cuarta República. CAESMA continúa, el jefe de Estado, saludando a la gran cantidad de personas. Ha sido impresionante, sindicatos, representantes obreros del oriente del país, del occidente, del Estado Bolívar, de Cumaná, de Maturín, del oriente del país, de Puerto de la Cruz, de la ciudad capital, por supuesto también haciéndose presentes para respaldar la labor, para respaldar esos logros alcanzados durante la Revolución Bolivariana y que por supuesto puede observarse y también traducirse como una gran marea roja que se prepara de cara también a lo que será esa contienda electoral del año 2012. Acá está el pueblo venezolano, acá están los trabajadores, los obreros, los estudiantes, los jóvenes apoyando la Revolución Bolivariana a propósito de los jóvenes, los estudiantes de la UNEFA, de la Universidad Central, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Politécnica, distintas casas de estudios de todo el territorio nacional, algunas casas de estudios autónomas, otras que también se han hecho presentes acá para respaldar al jefe de Estado venezolano. Impresionante, entonces continúa el presidente de la República saludando a este pueblo, a esta mar, a esta marea humana que el día de hoy se ha dado cita en la avenida Bolívar, colmada de palmo a palmo. Recordemos que fue una movilización que partió a eso de media mañana desde Catia, también desde otros sectores como la Plaza Oliari, mucha gente, también observamos del Valle, de otros sectores de la ciudad capital, para respaldar desde muy temprano al presidente de la República, por supuesto esperando esas palabras que el jefe de Estado va a tener para con este pueblo que el día de hoy le está manifestando su apoyo, su solidaridad, su respaldo de cara a la continuación de la Revolución Bolivaria. Lo importante es destacar que ha estado bastante acompañada en este momento la diputada a la Asamblea Nacional, observando la presencia de Silvia Flores, también del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el ministro...